Hoy os presento el nuevo Osmo Mobile 4. Es una herramienta que va a hacer que nuestros dispositivos móviles llegan a un nivel jamás imaginado. Como os dais cuenta, yo estoy moviéndome por lo que sería mi oficina, pero sin embargo, tengo una herramienta de seguimiento como es el ActiveTrack. Pues todas estas funciones y mucho más lo trae lo que sería el nuevo Osmo Mobile 4. Una herramienta bastante pequeñita, bastante compacta, que la han mejorado respecto a su hermano pequeño, lo que sería el Osmo Mobile 3 y que poquito a poco os voy a enseñar ahora lo que sería todas sus herramientas y todas prácticamente sus bases y sus especificaciones. Así que vamos a ello. Aquí tengo en la mano el Osmo Mobile 4. El Osmo Mobile 4 se compone de dos únicas piezas, lo que sería el pequeño trípode que trae para apoyar en una mesa y después sería lo que tenemos, lo que sería el propio gimbal en concreto. Cuando lo tocamos a primera mano y a simple vista está hecho bastante bien, con unos materiales bastante potentes y después, si os dais cuenta, tiene una estabilización única, ¿vale? Una estabilización que casi casi que es increíble a la hora de estabilizar. Es una cosa fuera de lo normal. A mí lo que realmente me ha llegado a sorprender de esta herramienta es el Active Track, ¿vale? El modo seguimiento. El modo seguimiento es casi imposible de que pierda al sujeto. Es decir, cuando estamos trabajando con el Active Track, nosotros nos podemos ver incluso con bastante velocidad que es capaz de seguirnos. Es una forma bastante chula a la hora de podernos grabar, incluso dejándolo puesto con un pequeño trípode o con un pie o cualquier cosa, nos podemos hacer nosotros algún tipo de vídeo en seguimiento y tampoco haría falta tener a alguien grabándonos juntos a nosotros, ¿vale? El funcionamiento bastante sencillo. Tiene como sus hermanos mayores el pequeño gatillo delante y si le damos tres toques, ¿vale? Lo que hacemos es cambiar de cámara delantera a cámara trasera, ¿vale? Si le damos otros tres toques, volvemos a cambiar de cámara delantera a cámara trasera. Después, en este lado tenemos el botón de zoom. Si le damos un golpe hacia arriba, pasamos un zoom. Si le damos hacia abajo, pasamos a angular. Y si en este caso pasa como en este móvil, que tiene tres cámaras, pues con el siguiente golpe hacia abajo entramos en modo ultra gran angular. Es decir, no haría falta tocar ni siquiera la pantalla. Lo haríamos todo directamente desde el osmo, ¿vale? Después también tenemos lo que sería un joystick, que lo tenemos aquí, que lo hace que gire y que tenga movimiento el aparato en sí. Arriba, abajo, es decir, todos los movimientos. No tiene ninguna pega. Incluso, si me apura, está prácticamente casi, queda la huerta en redondo. No tiene limitaciones, ¿vale? Hace el giro 360 grados. Bastante útil. Después tiene otra opción muy chula. Por ejemplo, cuando estamos trabajando, sabemos que hoy en día, por ejemplo, tenemos también lo que sería la fotografía vertical. Y dice, bueno, ¿y cómo no hacemos la fotografía vertical? Porque no podemos girarlo, ¿vale? Entonces, la forma cual es, el botón M, el botón M de encendido o bien M de manual, le damos dos toques y automáticamente se nos pone en forma vertical, ¿vale? Tiene tal cantidad de funciones que es casi imposible de, en este pequeño corto, de hablar una a una de ellas. Bueno, centrándonos un poquito, a mí me gustaría, voy a volver a modo vídeo, ¿vale? Lo tengo modo vídeo. Y me gustaría enseñaros lo que es, cómo funcionaría el ActiveTrack. Yo voy a utilizar el, donde, la cámara donde me estoy grabando, la voy a señalar y si os dais cuenta, ¿vale? Yo después los pondré en la edición del vídeo. Yo me muevo y en ningún momento pierde el osmo la cámara, ¿vale? Es bastante, 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 pero, como digo, mueves a mucha velocidad y es que no se pierde, ¿vale? Incluso arriba, abajo, es decir, bastante, bastante fluida la imagen, un seguimiento muy correcto y es un de los, bueno, yo creo a día de hoy de todo lo que he probado es el modo seguimiento más efectivo que conozco, ¿eh? Y eso que estamos hablando que es un pequeño osmo que vale no llegar a 150 euros. Es una herramienta súper chula. Después, otra de las virtudes que tiene este pequeño aparatejo, ¿vale? Que no lo tenía su hermano, el modelo 3, es que, imaginaros que estamos trabajando y llega un momento que terminamos y dice, bueno, ¿qué hacemos? Tenía una pinza, tenemos que quitarla, volverla a poner, ¿vale? Este en este caso simplemente cuando la apagamos, ¿vale? Se te pone hacia arriba y simplemente lo que hace es tirar y lo quita. Tiene, en el móvil, tiene una pinza imantada que se pone aquí en este extremo y tiene, por deciros que es imposible que se caiga. Es tan la fuerza del imán que no creo que se llegue a quitar. En la caja también viene un imán que lo podemos pegar, perdón, en la parte trasera de nuestro dispositivo móvil tipo anilla, ¿vale? Para utilizarlo con un dedo para que no se caiga, pero sin embargo es un accesorio que vamos a tener siempre pegado y después puede tener resto de pegamento o algo en un futuro. Pero la abrazadera es bastante potente, ¿vale? Y si os dais cuenta, mira, el ruido, el imán, ¿vale? Mira, es brutal el sistema que tiene a la hora de conectarlo. Se carga a través del puerto USB-C y después también se puede conectar con otros dispositivos a través del puerto USB-Micro-USB, también algún tipo de dispositivo no tenga esta funcionalidad. Si nosotros tenemos ahora mismo, terminamos, recogemos, nos guardamos el dispositivo móvil, lo tenemos ya quitado y la forma de desplegarlo también es bastante cómoda. Simplemente giramos hacia adelante y ya lo que tenemos nuestro pequeño aparato recogido. Quitamos el trípode y tenemos esto tan, tan, tan pequeñito. En la caja también viene lo que sería una pequeña bolsita para poder transportar y para poder llevar, para que no esté dándole golpe con otras cosas. Si volvemos con las patitas, ¿vale? La dejamos puesta al trípode y queremos funcionar con él. Es tan sencillo como, ¿vale? Conectamos y tiramos y automáticamente le damos al botón de encendido y ya tenemos nuestro dispositivo pues andando. Así de sencillo, aquí lo tenemos andando. Es decir, una herramienta que hemos de tener en cuenta para hacer nuestros pinitos en el tema de fotografía y vídeos y para que nuestros vídeos, ya pasando verano o bien dicho con nuestros vídeos de nuestras familiares o bien si queremos hacer algo de deporte, etcétera, etcétera, pues es una herramienta bastante chula que funciona con cualquier dispositivo móvil a través de una aplicación, la aplicación DJI Mimo, que está en Apple Store o bien en cualquier plataforma de apps, ¿vale? Y nada, deciros que os voy a dejar la descripción de los Mobile 4 y nada, podéis encontrar esta herramienta en la página oficial de ProVideos Sevilla, ya que son distribuidores oficiales de DJI a nivel español, ¿vale? Así que nada, un saludo y espero que os haya gustado esta introducción de este maravilloso producto. Un saludo.